Abogado, en 1997, ¿quiénes eran sus clientes en Cali? Concreto y específicamente el señor Elmer Herrera Huitrago, conocido como Pacho Herrera. Usted tiene conocimiento de la revelación que ha hecho el fiscal en los Estados Unidos, y es que para la aprobación que revivió en nuestra Constitución la figura de la extradición, ¿hubo comisiones, coimas, sobornos en el Congreso, en el gobierno, para tratar de evitar su retroactividad? Efectivamente, yo que he sido conocido en el mundo como no propiamente un proamericano, hoy hace exactamente dos meses, el lunes 17 de enero de 2005, me senté a escribir un poquito de lo que sé sobre la mafia, y si la memoria no me falla, y creo tener muy buena memoria, escribí un capítulo que se llama La Otra Mafia, y dentro de ese capítulo incluí exacta y concretamente el tema que el señor fiscal de Tampa ha tocado. Lo único que yo difiero con el señor fiscal es en las cifras, pero que hubo sobornos me consta y soy testigo directo, porque así lo traté con mi cliente, Elmer Herrera Huitrago. La cifra no fue de 5 millones de dólares, claro, lo que pasa es que los intermediarios pueden saber que era como pasó con la constituyente, en el caso de Pablo, que se dice que se dieron muchos millones, y algunos abogados e intermediarios estaban con mucho dinero, pero el caso concreto, la cifra que yo hablo en mi libro, es de 15 millones de dólares, dólares que en su mayoría fueron puestos por el señor Elmer Herrera Huitrago y el señor Miguel Rodríguez Orejuela. Doctor Salazar, el señor Elmer Herrera, pues no puede defenderse de esa acusación. ¿A usted cómo le consta que esos sobornos se produjeron? Recuerdo muy bien, fue la primera semana de mayo de 1997, concretamente hacia el 2 o 3 de mayo, yo debía viajar a la ciudad de Buenos Aires a atender un caso de narcotráfico. El señor Elmer Herrera Huitrago me dijo que por favor no me demorara mucho en Buenos Aires porque empezaba el tema a debatirse de la extradición en el Congreso y con el doctor Vladimir Mosquera Cruz teníamos que hacer unas reuniones en Cali después de las 2 de la tarde, luego que el equipo de abogados trabajamos en el asunto relacionado con el sometimiento del señor Elmer Herrera Huitrago. Allí desfilaron cantidad de personas que directamente salían de allí para el Congreso de la República en las sesiones nocturnas a tratar el tema de la extradición con carácter no retroactivo y recuerdo efectivamente y tengo buena memoria que ese tema me lo tocó Elmer Herrera un día más o menos me dijo estas palabras mire doctor Salazar, estoy un poquito descojonado de la palabra que él decía mire doctor, estos sinvergüenzas políticos que además de recibir plata le reciben a uno plata y casi que lo extorsionan para que pague, para que le apliquen a una ley es decir que la ley no es retroactiva hacia el pasado y efectivamente con el doctor Vladimir Mecosta que se hicieron reuniones en las que yo participé y se recolectaron dineros liderados, esos dineros y recolectados por el señor Elmer Herrera Huitrago y el señor Miguel Rodríguez Olejuela. ¿Pero qué objeto tenía pagar para conseguir que se consignara un principio de derecho universal que es el de la favorabilidad? Doctor Carlos, usted tocó ese artículo en el programa el tema y también lo tocó el doctor Lleras Vargas Lleras a mí me parece que la discusión se centraba en que era una ley procesal y la discusión tenía que decirse si era procesal con carácter retroactivo por los efectos de la libertad y del juzgamiento que sería ley procesal con carácter sustantivo y esa discusión si era ley procesal o ley sustantiva era la que derivaba el cobro de ese soborno. A mí me parece que la discusión era jurídica más que política y lo que quiero decir es que sí hubo soborno y en eso sí me costa e insisto y no soy proamericano no estoy de acuerdo con muchas políticas del Estado norteamericano pero en ese caso es absolutamente cierto y saldrán por supuesto los políticos a decir que es mentira pero a mí sí me costa porque además recuerdo que me di una palmada el señor aquí en la espalda y me dice doctor me he gastado con los señores Rodrigo Jerezuela 15 millones de dólares y le dije hartan ganado haga de cuenta que están pagando los impuestos y me dijo usted como muy buen país siempre es pragmático y práctico y se rió. Pero aún siendo una ley procedimental para efectos del incriminado es decir para la favorabilidad el procedimiento no tiene el mismo marco de principio es decir aún en procedimiento no se aplica la norma en beneficio del incriminado muy buena pregunta doctor gracias ahora que estamos hablando del sistema acusatorio la regla general es que la ley no es retroactiva se aplica hacia el futuro y también existe una excepción es que será siempre retroactiva cuando favorece el red excepto en los casos procesales por ejemplo los delitos cometidos a partir del primero de enero del año 2005 tendrán el sistema acusatorio en Bogotá y en el eje cafetero pero no puede ningún procesado de esas regiones afirmar que les apliquen por favorabilidad un proceso que está ahora rigiendo porque es que es una ley procesal el principio rige efectivamente para la ley sustantiva para la ley de penas para la ley de delitos pero en derecho se ha dicho que no rige con carácter retroactivo en beneficio del procesado cuando se trata en la ley procesal y desgraciadamente la extracción es un procedimiento administrativo judicial pero es una ley procesal por eso a mi me parece que sobre el tema va a haber mucha discusión y el gobierno de los Estados Unidos y los fiscales van a tener a su favor una alegación y es que no es una ley sustantiva sino una ley procedimental bueno yo creo que doctor Salazar usted ha sido muy claro y contundente si hubo pago no de 5 millones sino de 15 millones de dólares entre otros lo pagaron Miguel Rodríguez y Elmer Herrera que era su defendido y que él personalmente le dijo que le estaban cobrando eso para meter la retroactividad en el Congreso en la discusión doctor Salazar el gobierno de Ernesto Samper también recibió dinero yo en el libro lo que digo y si me consta es que eran parlamentarios casi todos del ala del señor Samper no me consta efectivamente que haya sido directamente para el señor Samper como si me consta y sería bueno debatir en otra oportunidad lo que me dijo Elmer que para el señor Samper si se había dado dinero y que él y el señor Miguel Rodríguez Aleguela tenían pruebas del famosísimo pacto de recolectos en España allí en Madrid que hasta ahora la opinión pública colombiana no ha conocido doctor Salazar a usted que le consta como funcionaba el pago usted vio el pago a quien se lo hicieron lo que si me consta y lo puedo asegurar bajo la grada realmente ante cualquier juez del mundo es como funcionaba el famoso caso de los sobornos la oficina de Elmer Herrera funcionaba básicamente en el centro de Cali recuerdo que al frente de una floristería cerca de una iglesia y la regentaba el doctor Vladimir Iris Mosquera Cruz a mi no se me olvida desde 1995 yo iba a esa oficina y yo me sorprendía de ver parlamentarios que salían hablando veces de la mafia haciendo lobby para hablar con el doctor Vladimir que era directamente el abogado ese si era el confidente y el arreglador de los señores de Cali pidiendo audiencia y recuerdo que la secretaria me decía doctor usted sigue primero y habla con el doctor Vladimir y después atendemos a los parlamentarios me costa porque me lo contó varias veces el doctor Vladimir Iris conocido penalista con el nombre del famoso chupasangre porque es una persona que cobraba muy buenos honorarios él me tenía mucha confianza y me decía mompita ahí están esperando esos sinvergüenzas todos esperando dinero y él en esa oficina se repartía yo recuerdo que a todos les decían por remoquete le decían el piolín al otro le decían chapulín y ellos entran a ver con el dinero y por supuesto los parlamentarios salían con su maletín lleno casi siempre en dólares Facho me decía doctor yo no soy Miguel Rodríguez Orejuela viene doctor él daba en cheques yo no perjudico a los parlamentarios yo en efectivo y dólares abogado usted recuerda nombres de los congresistas recuerdo tangencialmente los nombres no concretamente unos apellidos Barrera Romero González recuerdo que siempre me saludaban doctor Salazar como están señores parlamentarios como están buenas tardes pero los veía y me costa que iban personas terceras a reuniones en la cárcel de máxima seguridad de Palvira donde estaban también el señor Chupeta y el señor Juan Carlos Ramírez Cuchilla estaba Fano Larizabaleta estaba el señor Bellini detenido con eso y las reuniones las hacíamos al frente de un patio consignado expresamente para los estudios de las personas que estaban allí detenidas me costa y ese hecho si para mí no queda la menor duda y lo dije y además hay otros episodios pero en concreto hace dos meses empecé a escribirlo y lo dejo consignado porque es que eso no es de oída y es que Pacho me contaba a mí y me decía doctor quiero que usted sepa esto para que algún día lo diga o lo cuente o también tenga usted herramientas para defenderse y me decía de esos sinvergüenzas que son doble moralistas nosotros hablábamos siempre de la doble moral del presidente Samper y de sus secuaces los señores representantes de su bancada que eran básicamente los que pedían dinero y me consta que el doctor Vladimir me hacía siempre a mí las consideraciones en el marco jurídico y él decía que todos los arreglos tenía que hacerlos él y por supuesto que eso es totalmente cierto eso empezó la primera semana de mayo de 1997 semana que por supuesto coincidió insisto con un viaje al exterior donde yo recuerdo que él me dijo doctor no se me demore mucho porque en este tema de la extradición usted tiene que estar pendiente para que revise los textos ¿hasta dónde le cabe responsabilidad a usted o a un abogado de Pacho Herrera o de estas personas que es testigo de un soborno? a ver no cabe ninguna responsabilidad porque entre otras cosas nosotros como penalistas lo único que hacemos dentro de un ejercicio profesional es dar asesoría nosotros digo nosotros porque era un equipo de abogados lo que veíamos era efectivamente una exigencia por parte de esos parlamentarios y yo diría más que soborno de pronto estaríamos tocando la figura de la concusión que es la exigencia por parte de un funcionario de dinero a cambio de la venta de una función y en este caso yo creo que el llamado soborno que es el delito genérico encajaría más en la figura de la exigencia de una especie de extorsión moral de un funcionario conocido con el nombre de concusión porque viene del vocablo concutere que significa sacudir un árbol para que den los frutos y los señores parlamentarios de Colombia sacudieron las arcas del cartel de Cali de todos los carteles y recibieron muy buen dinero eso sí de eso no me queda la menor duda pero doctor Salazar si uno está viendo un delito no debe reportarlo si uno es testigo de un delito no debe llamar a las autoridades y decir el señor Pacho Herrera y Miguel Rodríguez le están dando 15 millones de dólares al gobierno o al congreso para que les aprueben un artículo en la constitución si yo fuera un particular sí pero resulta que yo tenía el carácter de defensor del señor Elmer Herrera Buitraco y los abogados no estamos obligados a declarar estamos exonerados al deber de declarar en los asuntos relacionados con nuestra profesión o con nuestros clientes en virtud del famoso adagio que dice que nosotros tenemos que proteger somos los protectores judiciales del encartado y nosotros tenemos un fuero especial más o menos parecido al de los periodistas un fuero de no revelar en este caso la coautoría o autoría del delito porque estamos exonerados en el deber de declarar y de denunciar abogado me llama la atención una cosa usted nos ha dicho usted tiene muy buena memoria y ha recordado el episodio completo de arriba abajo pero usted tiene muy buena memoria para recordar quién pagó pero no tanta para quién recibió los nombres de los congresistas que recibieron y usted como dice usted tiene buena memoria usted debe recordar los nombres de quienes recibieron sí repito que ese tema yo recuerdo a mí me presentaron los señores parlamentarios algunos que iban a la oficina y muchos que desfilaron durante los dos años de prisión del señor Elmer Rivera y recuerdo que se me presentaron como los parlamentarios González Barrera uno Romero y había un señor alto que decía estar abogando en nombre de los parlamentarios de la costa lo que pasa es que a la cárcel de Palmira eso sí lo quiero dejar claro iban los intermediarios a las oficinas desde el 95 al 96 iban directamente los parlamentarios yo recuerdo insisto que un doctor de apellido Gómez me dijo claramente que estaba liderando el grupo de la costa y que él iba una noche para Bogotá a arreglar con los señores de la costa lo que sí debo dejar claro es que a Palmira se cuidaron de ir la mayoría de los parlamentarios porque me hubiera parecido ya degradante que lo hubieran hecho en persona entrar a esa cárcel que además recuerdo muchos de los que entraban no registraban su nombre porque no querían dejar huellas allí en unos libros que estaban a la entrada de la cárcel de Palmira doctor Salazar estamos muy impresionados por la sinceridad con que usted está relatando unos hechos tan graves la mayoría de sus colegas que atendían o compartían con usted clientes hoy están muertos yo diría que todos los importantes están muertos así como la mayoría de sus clientes ¿por qué se salvó usted? a ver yo creo y si algún mérito tengo como penalista es que casi siempre no me he salido del marco jurídico que he evitado estar en las pugnas intergrupales de la mafia y sobre todo he tratado siempre de ser muy neutro en aspectos relacionados con las luchas intestinas al interior de la mafia yo por ejemplo recuerdo con mucho cariño ayer lo hacía en Bogotá con un colega al doctor Mancera quien casi siempre me instaba a mí a que participara en aspectos no jurídicos por ejemplo en cuestiones de sobornos y yo quise siempre estar marginado le dije a él que yo prefería que el tema de los sobornos los trataran directamente el doctor Vladimir y el grupo de abogados o el que él quisiera pero que yo no quería meterme en asuntos sino estrictamente jurídicos pero él todo me lo consultaba y todo me lo contaba porque es que a pesar de que el libro lo he escrito hace dos meses todavía falta yo creo que da para otros dos tomos este episodio debe modificar ese capítulo porque de alguna manera esta noticia le está dando la razón a su capítulo así de que habría que incluir el testimonio del fiscal ya que tiene pues algún ángulo periodístico el libro usted se ha autocalificado como el confidente de la mafia y está hablando sin pelos en la lengua de lo que vio y vivió como si fuera poco lo que nos ha contado tengo entendido que usted también ha asesorado a los voceros de las autodefensas exactamente cuál ha sido su participación y me podría confirmar si usted estuvo en la mencionada reunión de Costa Rica con otros colegas suyos sí recuerdo también exactamente que iba a ser mi cumpleaños en mayo del 2003 un señor de Medellín me dice unas personas del bloque Nutibara el cachique Nutibara y otras personas relacionadas con el señor Salvatore Mancuso están interesadas en realizar con usted una reunión porque se les acabó el tiempo llevan seis meses discutiendo diálogos políticos en la mesa con delegados recuerdo que yo me reunía con delegados de esos bloques aquí en un barrio de Medellín cerca del éxito del poblado en una casa y recuerdo que se me dijo doctor tenemos un problema el problema es que el comisionado nos dice bueno llevamos seis meses hablando de desmovilizados de cómo va a ser la desmovilización quién la va a acompañar cómo la vamos a hacer pero no tenemos nada legalmente que presentarle al gobierno el piso el techo y el marco jurídico y la persona indicada es usted también recuerdo que le dije que regresaba a finales de mayo aceleraba mi cumpleaños y que de la misma manera estaba interesado reunirme con ellos pero que sí le pedía el favor que no me reuniera con los señores en el monte porque no me quedaba tiempo y así aceptaron y sostuvimos unas reuniones con varios abogados aquí en Patio Bonito se llama El Barrio efectivamente yo me dispuse a hacer en Costa Rica el trabajo como lo cuento en el libro El Abogado La Marcia se Confiesa y también recuerdo que me presentaron a un abogado que me pidió el favor y me dijo doctor conforme el equipo y acabo de hablar con el señor Mancuso y con los patrones yo en su breve momento creí que Carlos Castaño estaba ahí ya se me dijo que Carlos Castaño ya estaba ahí de ellos viajé a Costa Rica y también narro y lo vuelvo a contar con el exfiscal de la unidad de vida de Medellín Rubendario Muñoz Valencia documento que yo elabore y pues no voy a sacar pecho pero efectivamente ni el gobierno ni los paramilitares llamados así que para mí son autodefensas no tenían ni el techo ni el piso ni el marco jurídico y yo lo elabore en tres semanas y después vino un episodio que fue relacionado con el fiscal el escándalo de haber viajado conmigo y la parte jurídica quedó olvidada en la historia y resulta que de eso es que se pegó el gobierno nacional que además lo digo con todo respeto me parece que el presidente y los ministros acertaron en revivir el delito político y lo más importante es que el señor presidente que a quien quiero aprecio y escuché en la W se contradice cuando no hay conflicto dice que no hay conflicto armado en Colombia y revive el tema del delito político que me parece es el marco jurídico del que debe partir cualquier negociación con la SAUC o con el ELN o la FARC o si no en Colombia no habrá nunca diálogos ni paz con estos grupos abogado la propuesta que usted hizo en Costa Rica para usted es la misma propuesta que está haciendo el gobierno del Congreso de la República no claro y a mi me parece que en eso no hay que satanizarlo es que el gobierno está dialogando es que lo que hay que entender es que están dialogando en la paz cuando se dialoga ellos presentan el aspecto político pero ni el presidente ni el ministro ni menos el ministro del interior y de justicia doctor Sada son abogados expertos en derecho penal yo fui 15 años no solamente profesor sino litigante en estas líneas y mi tema concreto era el delito de los delitos políticos porque daba derecho penal especial y efectivamente el marco jurídico es ese hay que partir de que es un yo fui el primero en proponerlo al mundo traten el tema de los paramilitares como sedición y ahí viene el tema con eso es que eso tiene más de 200 años no me lo inventé yo ni lo inventaron los paramilitares ni fue en Santa Fe Ralito ni fue en Costa Rica eso es de la revolución francesa tiene que ver con el tratamiento benigno a los delincuentes políticos y a mí me parece que la sedición hasta el punto que el señor embajador de Estados Unidos aceptó es el marco jurídico aplicable a las autodefensas ahora que se hayan fritado narcotraficantes como dijo Héctor Elí Rojas es una pela que se tiene que dar el gobierno pero a partir de ahí tiene que cualquier discusión jurídica darse porque si no jamás va a haber ni paz ni diálogo porque si no le dan rebelión a las FARC y al ELN y sedición a los paramilitares jamás habrá ni legal ni políticamente paz en Colombia abogado ayer el señor Ernesto Báez dijo lo siguiente sobre ese documento ese documento se dio pero por iniciativa de los abogados para ganar la posibilidad de una contratación de servicios profesionales acá mejor dicho que ustedes estaban largarteando un contrato en Costa Rica si, si yo quiero y aprecio mucho a Iván Roberto que se llama él Iván Roberto Duque lo conocí en la modelo me parece una posición personal y me parece la verdad porque yo entiendo a los señores de Santa Ferralito que los están satanizando en estos momentos con los parlamentarios y con nosotros yo quiero manifestar lo que dije y lo dije el lunes 7 de julio lo repetí el lunes 14 de julio en una entrevista que me hizo Julio Sánchez Cristo yo fui contratado por un grupo de personas y en eso sí dejar claridad que nunca hablé del comandante Báez porque él es del grupo Bolívar del comandante sur de Bolívar yo he dicho que a mí se me contrató por el cacique Notibara y uno de los abogados realizó conversaciones con el señor Mancuso a mí en su oportunidad me dijo que no me había contratado esa cierta el señor Carlos Sánchez ni me contrató tampoco el señor Ernesto Báez en ese aspecto le corre a ellos toda la razón pero yo tengo una anécdota más simpática en Costa Rica una periodista creo que la CNN me preguntó bueno si no le pagaron los parlamentarios lo contrataron los parlamentarios y usted está trabajando en Costa Rica y usted no tiene tiempo entonces ¿quién le pagó? y le dije no pues según eso la curia de Medellín que es muy católica quiso ayudar a los parlamentarios me contrató para que hiciera este trabajo son versiones muy simpáticas pero yo quiero decir que fue el bloque Cacique Nutibara y no sé cómo se llama el bloque del señor Mancuso pero el abogado uno de ellos me dijo inclusive que muchos otros bloques estaban interesados el Calima me dijo en esa oportunidad en acercamientos conmigo de los 16 bloques yo dije concretamente que actúa a nombre de dos otra persona me dijo que podría hacerlo perfectamente y que se iba a acercar al bloque Metro de Medellín pero a mí no me interesaba yo dije basta que se me pida el concepto y lo cierto es que hago el trabajo lo presento y lo demás es anecdótico el trabajo es con todo el respeto profundamente jurídico hasta el punto que es la discusión 22 meses después central de un tema que partió desde mayo de 2003 el tema central es el narcotráfico como delito con exo pero es que el delito con exo ayer escuchaba la doctora María Isabel tiene la discusión no solamente ahora cuando la primera amnistía del M-19 el delito con exo del secuestro y el homicidio de José Raquel Mercado no iba a ser incluido y se iban a dañar las negociaciones porque no querían incluirlos y recuerdo que en última instancia dijeron aceptamos como delito con exo el secuestro y la muerte de José Raquel Mercado y le dio amnistía al presidente Elisario de Tancur en esa época a los del M-19 un delito que decían no, no, no jamás esto no puede ser amnistía esto no puede ser indultable esto es un delito la misma discusión si tenemos memoria casi siempre somos más emotivos que políticos y sobre todo que jurídicos yo soy ante todo jurídico y en ese aspecto sí quiero decir que me considero una persona un poquito de fea en el tema y me parece que he puesto a pensar no solamente al país y al mundo el tema de la sedición arrastra a los delitos conexos de homicidio porque lo dije en el trabajo la revolución no se hace hoy en día con empanadas la revolución se hace y la contrainsurgencia con lo que cada uno tiene o petróleo o caña de azúcar y en este caso Colombia coca el presidente también lo acaba de decir lo mismo que dije yo aquí no hay guerrillero ni paramilitar que no se haya nutrido el narcotráfico eso lo dije yo hace dos años doctor Salazar una última pregunta usted cree que a usted lo pudieron contratar para esa vuelta en Costa Rica sin que Ernesto Báez supiera si eso es posible porque en esa época él y sigo insistiendo él es del bloque sur a mi se me pidió habían varias personas pues se me pidió concretamente para el bloque cacique en Udivara que en diciembre de ese mismo año se desmovilizó y para unas personas en nombre del señor Salvatore Mancuso no debo hacerle una última usted cree que finalmente las autodefensas van a aceptar el proyecto del gobierno en el congreso el tema es muy interesante Julio a mi me parece que la semana pasada el debate del congreso lo dijo todo primero tiene que hacerse un blindaje contra posibles inexecuibilidades en la corte respecto con los tratados internacionales y segundo lo que yo le quiero decir al país y al mundo es estamos frente a delincuentes políticos las autodefensas son movimientos contra insurgentes sediciosos quien quiera leer el artículo 468 del código penal y también las modificaciones que se han hecho estamos frente al delito político que el presidente Barco de un plumazo borró con el concierto lo que para mi como jurista es sedición para el presidente Barco por presiones políticas fue concierto para delinquir y lo que yo quiero decir es los señores de la SAUC son delincuentes políticos ahora que se hayan filtrado narcotraficantes como les dijo Héctor David Rojas que no es un problema de derechos ni es un problema del congreso si las personas se filtran a una fiesta que no han sido invitadas el problema es del anfitrión que los deja entrar doctor Salazar muchas gracias por atendernos feliz mañana feliz mañana con mucho gusto